A mí me parece una muy buena idea que hagan este tipo de ferias donde puedes venir y conocer muchos libros que la verdad son muy buenos y que te dan esa oportunidad y ese alcance, esa cercanía de poder verlos y conocer un poco más sobre toda nuestra cultura. Yo creo que es un espacio, comentaba con ella, un espacio en el que tenemos la posibilidad de cazar libros, desafortunadamente en un país como el nuestro, los que nos gusta leer nos convertimos en cazadores de libros, entonces llegar a un lugar en donde tenemos la diversidad de editoriales, particularmente a mí me gusta la novela, ver la posibilidad de encontrar autores, títulos recientes, yo creo que es lo que se disfruta de una feria como esta. Pues es un foro muy importante porque aquí se muestran las novedades, digamos que aquí inicia el año editorial precisamente, porque se presentan al público las novedades, lo más nuevo, interesante, llega aquí primero a la filminería y luego ya sigue todo el proceso de otras ferias que hay en el año, pero esta es la primera, la más importante además, la más famosa. Yo la verdad es la primera vez que vengo y pues quedé sorprendida de cuántos libros hay y cómo es otro mundo cuando entras aquí al Palacio de Minería, es como otro mundo y hay mucha tranquilidad y paz, está muy genial. A mí me pareció muy bien el hecho de que estén difundiendo la lectura y así nos están invitando a los jóvenes a leer más y así, también no solo interesarnos en lo que hay actualmente como novelas de amor, sino también en la historia de una forma diferente, está padre que te inviten a leer y así. Encontré dos libros que hablan sobre diversidad sexual, uno sobre más que tolerancia y otro que, bueno, es igual con lo que sería la narración o de la historia de la hermanastra Ana Frank que también habla en ese entonces del holocausto y de que igual por las preferencias sexuales igual eran obligados a ir a los campos de concentración como por ser negros o como por ser judíos y hay muchos libros que tienen estos temas. Hace tiempo leí La Tregua de Benedetti y finalmente es uno de los libros que más he disfrutado, pero casualmente en esta feria llegando a un stand de punto de lectura encontré su poesía y entonces había una parte, un libro que se titulaba Las mujeres, algo así como Las mujeres y la vida, el título no recuerdo, pero ojeándolo encontré un poema que se titula La última noción de Laura, Laura Veñanera, la protagonista de La Tregua. Entonces cuando yo empiezo a leer el poema, pues yo digo, oye, es que esta es la carta que le escribe Laura Veñanera a Martín Santomé en el libro. Bueno, pues sin duda me lo llevé y ahora cada que puedo recomendar La Tregua, les digo, bueno, y no olviden leer el poema y es, pues, historias que uno encuentra aquí en ferias como esta. Yo soy de la idea de que los libros, el libro impreso no va a dejar de existir, es la, digamos, la posibilidad de abrir un libro nuevo, de olerlo incluso, no, son otras emociones que, pues, que hay que disfrutarlas.